Hablamos ahora del fútbol de la B, porque el Cúcuta Deportivo derrotó 3 por 0 al Bogotá Fútbol Club y sigue de líder en el fútbol de ascenso en Colombia. Con anotaciones de James Taganga Castro y un doblete de Jonathan Agudelo, Cúcuta Deportivo goleó 3 goles por 0 a Bogotá en la sexta fecha del torneo de ascenso. Los rojinegros son líderes, invictos de la competencia con 14 puntos producto de 4 victorias y 2 empates. Inicialmente el equipo se pudo poner en ventaja y con destellos de buen fútbol durante el primer tiempo pudimos seguir aumentando e incrementando el volumen de juego. Segundo tiempo fue un poco más desprolijo, más enrarecido. El Cúcuta dio una muestra de carácter nuevamente ante su público y ojalá que los partidos venideros puedan seguir de esta manera. El arquero motilón Juan Camilo Chaverra atajó su segundo penal en el semestre. De otra parte, en 19 partidos con la divisa rojinegra, el antioqueño Jonathan Agudelo ha sumado nueve anotaciones. Sí, gracias a Dios creo que he venido trabajando muy bien en la semana, entrenándome muy bien. Y bueno, todo eso es el resultado de eso que se va sembrando en la semana. El jueves por la segunda fase de la Copa Colombia Cúcuta Deportivo visitará a Real Cartagena, mientras que el martes 3 de abril será visitante ante Cortulua en la séptima jornada del torneo de ascenso.